Este video es una guía introductoria al sonido, el género musical conocido como funk. Esto no es una revisión histórica exhaustiva de todo álbum y artista habido y por haber de la historia del funk, sino que es una guía pensada para novatos. Tampoco pretendo abordar todas las escenas del funk del mundo, sino que queda lo estricto, lo influyente, lo históricamente significante dentro de esta guía introductoria. La metodología, como siempre, va a ser una impresión general de un género musical en una década a partir de 8 álbumes sin repetir proyectos idealmente. Si no aparece un artista acá, si no aparece un álbum, no significa que ese artista no tenga nada que ver con el funk, sino que no creo que sea tan icónico ni tan importante como para ponerlo en una guía introductoria al funk. Cada momento, básicamente, va a tener su playlist y todo eso va a estar en la descripción y en el comentario piñado de este video. Las descripciones también de cada álbum y cada sonido van a estar más o menos breves, porque las cosas más detalladas quedan para los segmentos del mejor, perdón, para los segmentos, sí, del mejor o peor. Como siempre, al final de este video va a haber una sección de aclaraciones breve en donde voy a hablar de otros sonidos que no son necesariamente literalmente el funk, sino que vienen del funk o son influenciados por el funk y algunos artistas que no cayeron acá. Muchísimas gracias a las membresías del canal, que son quienes deciden las guías del canal. Esto es simplemente un extra y no interrumpe la guía que tenemos pendiente para fin de mes, que es la guía de folk contemporáneo. Funk, hablamos del funk. Antes de hablar del funk, por supuesto, tenemos que hablar de cómo llegamos al funk. El funk realmente empieza en los 60 tardíos. Se considera históricamente el consenso que realmente la primera expresión del funk y del sonido primordial del funk ocurre en los 60 tardíos. Pero, por supuesto, necesitamos saber qué ocurrió antes. Y específicamente durante los 50, el género musical más importante, el antecedente más importante del funk, que es el rhythm and blues, el R&B. Básicamente este género musical que viene del blues, específicamente del jump blues, que le da básicamente un sentido enérgico, más activo, un poquito más rítmicamente acelerado a lo melancólico y lento que puede ser mucho blues. Tiene su explosión de larga duración, a pesar de que la música venía desde antes, en la década de los 50. El rhythm and blues es uno de los géneros más importantes de la historia de la música, probablemente porque además de que influenció a géneros como el funk y otros, influenció también a cosas como el rock and roll, y el rock and roll fue una revolución musical en sus propios méritos. Y básicamente esta música activa, rítmica, melódica, que traía muchos de los principios del blues y del jump blues y de la música afroamericana anteriormente, es nuestro antecedente principal. Porque para los 60, específicamente 60 tardíos, tenemos la primera generación del funk, la primera generación propiamente tal de la música funk. Y el funk es realmente algo que explota más o menos a los 60 tardíos y su esencia, básicamente como suena el funk, es tomar muchas de las bases y de la esencia del R&B y exacerbar su aspecto rítmico. Es música intrínsecamente rítmica. A lo que me refiero con esto no es solamente que es una música básicamente de beat constante, de energía percutiva, de búsquedas danzables en general dentro de la música afroamericana, sino que es tan comprometido con el elemento rítmico que además de que por supuesto el apartado del bajo y la batería son profundamente rítmicos, hasta el guitarreo dentro del funk, tanto el rackeo como otra aproximación a la guitarra son rítmicas también. Es un género percutivo y energético en ese sentido. También vamos a ver que dentro del funk se le suma un tema más de ensamble. Vamos a ver por supuesto la banda que es bajo, guitarra, batería, vocalista, pero también vamos a tener vientos, vamos a tener instrumentación extra que adorna en términos melódicos lo rítmicamente intenso que es el funk en general. El funk por supuesto que tiene líneas vocales y es común que veamos líneas vocales, pero también es tan común como eso, podríamos decir, instrumental. No es necesariamente algo esencial e intrínseco del funk que haya alguien cantando, que haya un vocalista cantando. Hay mucho funk estrictamente instrumental en donde brillan mucho más, por ejemplo, los ensambles de viento y la aproximación a la guitarra. Hay algo bien discutible con este momento de la historia del funk, es que mucha gente llama esto la época de oro del funk, a pesar de que yo diría que es más o menos discutible, porque tenemos por supuesto algunos de los artistas más importantes e icónicos de la historia del género musical, pero tenemos que entender que esto es muy 60 tardíos y no hay tantos álbumes importantes como en otras décadas como los 70, por ejemplo. Entonces, a pesar de que a mí parecer más o menos discutible que esto sea la época de oro, no hay duda en que esté un momento temprano muy importante y muy influyente. Y hablando de eso, el género musical del funk es altamente influyente, no solamente porque hay géneros que vienen de este sonido, sino que a otros géneros musicales del mundo del rock y de otro apartado de la música afroamericana también ha influenciado mucho el funk en sí. Un género musical más o menos longevo. Vamos a ir momento por momento discutiendo esto, pero es completamente sensato decir que hasta el día de hoy y en este siglo sigue habiendo funk sin duda alguna. Algo que no debería decir, pero lo voy a decir de todas maneras, esto no es el funk brasilero, esto no es el sonido del funk de Brasil. Brasil tiene su propio sonido, que tiene el mismo nombre, pero que suena muy distinto a esto y poco tiene que ver con el funk original de los artistas afroamericanos de los 60 de adelante. No debería decirlo, pero solamente por si acaso para que no hayan confusiones, esto poco y nada tiene que ver con el funk brasilero. ¿60s? ¿Es vocadoro del funk? Hablemos de ellos. Por supuesto que esto tiene que partir con James Brown, el artista más importante de la historia del funk. Es un compadre que en un momento muy temprano dentro de la historia del funk hizo álbumes absolutamente legendarios como el It's a Mother. Básicamente lo que tenemos es una energía, una búsqueda rítmica constante de canciones cortas y por supuesto con una de las personalidades más electrificantes de la historia de la música afroamericana y de la música en general. The Meters es otro ejemplo muy grande de las búsquedas instrumentales interesantes del juego rítmico y la química entre músicos que hay entre los músicos del funk y que hacía la música muy interesante. The Mohawks es otro proyecto que también además del lado instrumental, a pesar de que no es estrictamente instrumental, tiene una búsqueda casi improvisacional, un poquitito influenciado por el soul. Es un proyecto tremendamente versátil y probablemente de los mejores que se pueden encontrar a esta época. Largo nombre, The Watts 103rd Street Rhythm Band. Súper interesante porque básicamente el apartado vocal, no necesariamente instrumental, se pone bastante frente, al igual que en el trabajo como de James Brown, por ejemplo, lo que tenemos en música que están melódicamente interesante, como rítmicamente interesante, que es algo que no pasa siempre con el funk. Ike Turner and the Kings of the Rhythm. Absolutamente espectacular proyecto, no solamente porque se nutre mucho de muchas tradiciones de la época, sino que tiene músicos que están muy por sobre el nivel y el estándar en términos de la química y la improvisación que a veces se ejecuta dentro del mundo del funk. Barky es otro proyecto súper interesante porque lo que tenemos es básicamente una conexión muy profunda con la música de los 50, tanto en la forma de cantar, en lo breve que es este álbum y lo conciso también es una cosa absolutamente increíble. Otro proyecto, Dieken and the Blazers, a mi parecer es nuevamente muy revivalero y muestra mucho la gracia y la esencia y la energía del Rhythm and Blues al momento de escuchar funk clásico de los 60s. Por último quería recomendar a Memphis Black, otro proyecto que tiene este sentido más ensalmado y puede ser un poco emocional y melancólico, que por supuesto es algo curioso con lo enérgico y danzable y fiestero que puede ser mucho funk en general. Para los 60, para la época inicial del funk, recomiendo el It's a Mother de James Brown, el homónimo de The Meters, el The Champ de The Mohawks, el In the Jungle Babe de Charles Wright and the Watts, el 103rd Street Rhythm Band, el Black Man's Soul de Ike Turner and the Kings of Rhythm, el Soul Finger de The Barcase, el The Funky Broadway de Dieken and the Blazers y el Soul Club de Memphis Black. Con eso llegamos a los 70s. Los 70s son por supuesto la segunda década dentro de la historia del funk y es una década que a mí parecer es mucho más razonable llamar la época de oro del funk. Por dos razones. Uno, la ambición y la búsqueda en la musicalidad del funk se vuelve mucho más grande acá. Acá empezamos a ver directamente por ejemplo músicos de jazz tocando funk y vemos artistas y compositores que quieren hacer algo más que simplemente algo rítmicamente interesante, canciones un poco más alargadas, álbumes mucho mejor construidos, no necesariamente tan largos pero con una visión musical y con una visión artística mucho más marcada. Junto con eso el funk se empieza a nutrir de otros géneros musicales. Por supuesto que durante los 70s también explota el funk rock, los sonidos del jazz que estaba mencionando anteriormente también empiezan a nutrir a muchos de estos artistas. Y lo que tenemos bien interesante porque claro que está este lado más cerebral y más musical del funk pero también hay grandes hits. En un momento a mí parecer del funk en donde era tan como atractivo y popero y parte de la cultura afroamericana en el fondo radial de la época como era algo más de álbum y algo más como musicalmente nutrido. A mí parecer es la mejor generación. Para mí esto es realmente la época de oro del funk porque a pesar de que la de los 60 es esencial y súper adelantada a su época, aquí hay más. Realmente aquí hay como un sobreflujo de un montón de artistas y una saturación espectacular de banda tras banda que tienen una propuesta absolutamente increíble al momento de hacer funk. Cool and the Gang, un proyecto que por supuesto para el futuro se iban a poner más poperos y se iban a hacer un montón de cosas. Partieron como un acto de funk y probablemente de los más musicalmente interesantes con una búsqueda casi improvisacional, una química instrumental espectacular y algo bastante melódico y atractivo para la música que es. Ohio Players, más o menos lo mismo. Diría que son grandes músicos que sabían hacer esta música atractiva y danzable pero que nunca le faltaba una esencia y básicamente una gracia musical así como composicional. Airwind and Fire, similar, solamente que se daba mucho a algo más psicodélico y más versátil y más sónico en relación a lo que había antes y por supuesto muy influenciado en la música de los 60. Betty Davis, un artista que en el futuro se iba a transformar en algo más rockero pero parte con un sonido fonquero súper de cuerda y por supuesto con una de las personalidades más excéntricas, interesantes y carismáticas y más memorables de la música afroamericana de los 70. Commodores, por supuesto que se le recuerda por hits del Soul, se le recuerda por muchas cosas pero no hay que olvidar que gran parte de su discografía temprana era básicamente puro funk con unos cantos muy expresivos y un sentido muy feliz y edificante en lo musical. Tower of Power, gran proyecto en donde nuevamente espectaculares músicos estamos hablando de una cosa absolutamente espectacular de músicos que tienen una química increíble que son básicamente formados de una manera increíble y a mi parecer el Back to Outland muestra mucho eso un álbum que dura como sus 45 minutos y hay una química tan increíble que la justifican básicamente puro tocando bien. Mandrol, proyecto interesante porque al igual que lo que estamos viendo anteriormente con Irwin and Fire, era muy respetuoso y le hacían mucha justicia a los proyectos sesenteros y a la música más psicodélica dentro del mundo de la música afroamericana. Y por último quería poner Graham Central Station proyecto que a mi parecer tiene una propuesta bien, de nuevo, rivalera de los 60 pero también que se puede poner un poquitín más rockera y más intensa a momentos. Para los 70, lo que recomiendo, términos del funk, es The Spirit of Boogie de Cullen de Cullen, el Pleasure de Ohio Players, el homónimo de Irwin and Fire, el homónimo de Betty Davis, el Machine Gun de Commodores, el Back to Outland de Tower of Power, el Just Outside of Town de Mandrol y el Graham Central Station de Graham Central Station. Y lo que tenemos que tener ahora es una conversación. Después de los 70 ocurren dos cosas para el funk, son dos cosas bien importantes. Por una parte, cuando llegan los 80, cuando llegamos a la música de los 80, básicamente el funk termina siendo destronado. Porque el synth funk, que es un sonido que toma mucho del arrepi contemporáneo y una estética ochentera de sintetizadores, lo reemplaza en términos de que gran parte de los artistas del funk se pasaron a ese sonido y los nuevos artistas de esa generación eran de la música afroamericana más popular e influyente de la época. Segundo lugar, en los 70 tardíos, antes de que ocurriera la explosión del synth funk, ya estaba ocurriendo la explosión del disco. El disco es básicamente este género musical que viene del funk y que es mucho más popero y mucho más danzable y fue muy popular durante los 70 tardíos y 80 tempranos. Entonces, en los 80 básicamente tenemos un déficit de funk y muchos de los artistas antiguos a veces continuaban haciendo álbumes de funk, pero tenemos básicamente dos generaciones vacías, en donde los 80 y los 90 eran carentes en términos de una nueva generación, una nueva oleada de artistas que hacían funk durante esas épocas. Para los 80 por los fenómenos que les dije y algunos, en el fondo, se extendieron para los 90 y para los 90, por supuesto, que otros sonidos también tomaron el lugar del funk. Entonces tenemos dos momentos de la historia del funk en donde no hay muchas generaciones nuevas, entonces me parece un poco deshonesto que las presente como tal. Lo que tenemos y que realmente ocurre, a mi parecer, es para los 2000 un revival más o menos grande del funk. Es básicamente la mejor década post-época de oro, post-70 del funk, en donde jamás diría que ocurre una cosa tan espectacular como lo que había durante los 70 o los 60, pero claramente es un planteamiento nuevo y una generación nueva con muchas, en el fondo, características propias. Lo que tenemos acá es un revival, un revival en dos sentidos. Uno, un revival de los sonidos sesenteros. Hay mucha búsqueda rhythm and blues, hay mucha búsqueda del funk original, antes de los 70 y antes de que el fondo fuera influenciado por otros sonidos. En segundo lugar, hay una búsqueda académica. Desde los 2000 en adelante tenemos funk hecho por gente que estudió en conservatorios de música afroamericana. Tenemos muchos artistas caucásicos, por ejemplo, haciendo mucho funk y un funk más elevado musicalmente, muy, por supuesto, influenciado por la escuela de los 70. Y básicamente esta época crea como toda una generación nueva de artistas que querían tocar funk y ofrecer, en el fondo, su propia perspectiva en el género musical. Orgón, para mí, es como la mejor banda de esta época probablemente, el mejor proyecto. Es una cosa absolutamente espectacular la química incalculable que tienen estos músicos. Estamos hablando de músicos muchas veces de jazz que terminan tocando funk y construyen estas composiciones groovy altamente elevadas. Quantic Soul Orchestra es otro proyecto que también llamaría académico, técnico, interesante, haciendo chocar muchos aspectos composicionales, improvisacionales, que vienen muchas veces del jazz con este tipo de música más funk y más rítmica. Como les mencionaba anteriormente, hay mucho revivaleo sesentero y yo diría que Whitefield Brothers es lo mejor de ese revivaleo sesentero. Estamos hablando de tanto una forma de tocar, tanto una forma de producir, tanto una forma de interpretar el funk con una búsqueda muy primogénea. Es como tan The Meters y tan James Brown como es música contemporánea y es súper interesante el proyecto por eso. Volviendo a lo más académico, el Mitchell Zaffer es muy interesante porque lo que tenemos no solamente es algo en gran parte instrumental, sino que con unas búsquedas rítmicas un poquito más complejas, pero muchas veces trabajando en motivos cortos. Canciones que rara vez se van a extender por más de cuatro minutos en un álbum que es súper breve, pero que ofrece mucho en términos composicionales y de búsqueda rítmica en general. Lefty Soul Connection es un proyecto bien interesante porque escapan un poco de lo académico que era mucho funk de esta época, no solamente un poco más cantado y más expresivo y más emocional, sino que busca más como la fórmula de la canción y del hit que era muy común durante los 70. Es bien interesante el proyecto en esencia. Volviendo a lo más académico, New Master Sound, súper interesante precisamente porque saben hacer este balance en la química, en la forma de tocar en los grooves interesantes con líneas vocales. Hay canciones un poco más largas dentro de este álbum que muestra mucho cómo pueden hacer ambas cosas. No pueden ser tan académicos y técnicos como muchos músicos de esta época, pero saben sacar una buena canción atractiva de funk de dos maneras. The Bamboos, otro proyecto bastante interesante por una parte, viniendo desde la búsqueda más revivalera de los 60, específicamente una producción súper cálida, muy como con un sentido en vivo, por supuesto no es música en vivo, pero está grabado de una manera tan fidedigna que se siente así. Y por último, de Veteranos quería poner a Breakestra, proyecto bien interesante porque vienen básicamente desde los 90, una de las pocas bandas de funk nuevas, ingeniosa, que venían de la generación anterior, con este sonido más académico, que viene más como de lo estudioso, que viene más de respetar un montón las tradiciones, pero tocar de una manera altamente elevada. Para los ceros, recomiendo el homónimo de Orgón, el Pushing On, de Quantic Soul Orchestra, el In The Raw, de Whitefield Brothers, el Sounding Out The City, de Michael Saver, el Hotspot, de Lefty Soul Connection, el Kev Darts, de The New Master, perdón, Kev Darts Presents, The New Master Sounds, de The New Master Sounds, el Step It Up, de The Bamboos, y el Hit The Floor, de Breakestra. Con eso llegamos a los dieces. Si tuviera que describir los dieces, de alguna manera, básicamente los dieces son una suerte de continuación del espíritu anterior. Lo que tenemos es básicamente todo este lado académico del funk, más técnico, más sofisticado, más composicionalmente elevado, pero yo diría que hay más aún una búsqueda revivalera. Están, por supuesto, esos aspectos de la escuela 2000 era, pero más aún se siente una búsqueda sesentera para las raíces del funk y termina siendo una degeneración que, a mí me parece, no es tan interesante, ni tan creativa, ni tan significativa como los ceros, pero se sabe defender de todas maneras y se sabe ofrecer algo interesante para los dieces. Primero, Transatlantics. Probablemente el mejor proyecto de esta generación, en gran parte porque es lo que les decía, una banda que quiere sonar como los 60s, tanto en la producción más como menos pulida, más cálida, más que se siente en vivo, como en las búsquedas instrumentales y vocales en general. The True Love es un proyecto bien interesante porque básicamente lo que tenemos es una búsqueda instrumental, en gran parte, pero con un ensamblado tanto de cuerdas como de vientos que le da toda una energía y un sentido súper versátil al álbum. Es como un adagio instrumental de principio a final bastante interesante. Surefire Soul Ensemble, de las cosas más curiosas en donde nos vamos a nutrir de otras tradiciones como el afrobeat para traer percusión, para traer sentido modal interesante, composicional interesante, improvisacional interesante al mundo del funk, y por eso es de lo más interesante de esta generación. Mighty Moe Cambos, proyecto bien interesante nuevamente porque es revivaleo sesentero, curioso, y este álbum es bien especial porque tiene colaboración de, no necesariamente artistas, o sea, tanto artistas de funk, sino que de música afroamericana en general. Por ejemplo, África Bambata está en muchas de estas canciones y eso, por supuesto, es bastante memorable por el momento de la historia en el que esto está ocurriendo. Shaolin Temple Defenders, más revivaleo sesentero, con básicamente esta producción más cruda, más desordenado, ese caos y ese sentido juvenil y rebelde que tenía mucho funk, que viene mucho del R&B de los 60, está mucho en este tipo de música. Proyecto de solo un álbum, según entiendo, pero un proyecto súper interesante. The Olympians, lo que tenemos básicamente es algo más expresivo, algo más emocional, algo que no se queda simplemente en los grooves, sino que ofrece algo más sustancial que estrictamente el R&B. Y para los veteranos, quería recomendar por una parte a Menajan Street Band, proyecto que venía desde antes, desde los 2000, según entiendo. Probablemente es de los mejores músicos, mucho de la filosofía y de la sofisticación de la generación más académica de los 2000, está muy presente dentro de este tipo de proyectos y por supuesto es interesante escuchar de todas maneras. Y The Sugarman, que venían desde antes, pero a mí me parece que había mucha competencia en los 2000 como para ponerlo ahí. Continúan durante los 10 y hacen álbumes como el What the World Needs Now, expresivo, vocal, no tan académico, súper interesante. Ahora, lo que nos queda, por supuesto, es revisar los 10. Lo que recomiendo es el homónimo de Transatlantics, el Famous Last Worlds de The True Loves, el The Surefire Soul Ensemble de The Surefire Soul Ensemble, el Showdown de Manti Mocambos, el Take It Slow de Shaolin Temple Defenders, el homónimo de Olympians, el The Crossing de Menahan Street Band, el What the World Needs Now de The Sugarman 3. Y por supuesto con eso quedamos en las aclaraciones. Las aclaraciones son sonidos que vienen del funk, que no son necesariamente el funk, y por supuesto artistas que no quedaron acá, probablemente si los echaron de menos van a aparecer dentro de esta revisión. en orden. No es una lista comprensiva, pero es más o menos lo más importante. Por una parte, el funk rock. El funk rock es este sonido que ocurre en los 70, en donde con influencia del hard rock, del rock psicodélico y de otros sonidos más pervinientes del rock, se crea este funk más agresivo, más potente, que no es tan rítmico, sino que intenta rockear de una manera más intensa. Disco es un género musical que viene del funk y que toma los elementos rítmicos del funk, pero se nutre a través de arreglos y un sentido ultra popero y fue algo que explotó mucho durante los últimos años de los 70 y los 80 tempranos. El pifunk. El pifunk es un sonido más como danzable y celebratorio, más fiestero, más excéntrico, más cálido del funk, que sacrifica un poco el sentido desordenado y ofrece básicamente una paleta distinta, mucho de ensambles grandes, parla mente la banda más importante dentro de este sonido. El jazz funk es jazz, es básicamente música jazz que a través de la búsqueda de improvisación y la sofisticación musical elevada se une a los grooves del funk y crea este género musical aparte. Está en la enciclopedia de los géneros musicales del jazz también. El synth funk es un género musical de los 80's, 70's tardíos, pero más bien 80's en donde a través de la influencia del arambí contemporáneo y la búsqueda de sintetizadores, la estética ochentera, se crea este género musical aparte que no es tan longevo, pero al menos se sigue haciendo hasta el día de hoy. Básicamente fue el funk dominante durante los 80's, de alguna otra manera. Ausentes, quería hablar de, por una parte, Sliding the Family Stone, un proyecto bien curioso porque tiene, por supuesto, búsquedas funkeras, no hay discusión sobre eso, pero también tiene unas búsquedas muy psicodélicas que son demasiado presentes, entonces Sliding the Family Stone no creo que vayan acá. Stevie Wonder tiene unas búsquedas medio funk, pero es un artista de soul en esencia, en el fondo su gracia, su cuerpo de trabajo más significativo está en el soul. War es un gran proyecto, una de las bandas más interesantes de la música afroamericana de los 70's, pero yo diría que gran parte de los álbumes de War, al menos de la época original, son tanto álbumes de soul como álbumes de funk. Tienen como canción funk, canción soulera, canción funk, canción soulera. Curtis Mayfield es más un artista cercano a sonido adyacente al soul y al R&B que es funk propiamente tala, a pesar de que tiene sus lados medio funqueros. Sid Main, más o menos igual que Sliding the Family Stone, muchas búsquedas psicodélicas variadas, no es simplemente un artista de funk. Yamiro Guay, es súper cuestionable y discutible el tema del acid jazz, pero incluso si es que no lo fuera, a mi parecer, Yamiro Guay, en esencia, su música por sí sola es tan funk como es disco. Sobre todo la época temprana de Yamiro Guay tiene mucho, mucho disco. Yo creo que son ambas cosas por igual. Anderson .Paak es más un artista de soul que otra cosa, a pesar de que tiene ciertas búsquedas funkeras. Y el Awaken My Love tiene, de Charlie Gambino, por supuesto, tiene búsquedas medio funkeras, pero en esencia es un disco de soul psicodélico con otras cosas más. Con eso cierro esta guía de funk, recordándoles que esto fue una guía introductoria, los enlaces pertinentes van a estar en la descripción del video y esto fue un extra. La guía que tenemos pendiente, que es la guía de folk contemporáneo, va a llegar a fin de mes, que es la guía de enero y son los miembros del canal quienes deciden estas guías. Su nombre debería estar apareciendo en pantalla ahora mismo. Así que, nada más que agregar enlace, en la descripción, en el comentario opinado, queda todavía pendiente para el fin de mes de enero la guía de folk contemporáneo. En eso cierro esta guía de funk.